Hay días en que tus emociones parecen una montaña rusa y no sabes por qué. Hablemos de tus hormonas y por qué sucede esto. Lo primero que vamos a hablar es del ciclo menstrual y del síndrome premenstrual. Muchas de nosotras hemos sentido que hay alguna sintomatología muy particular antes de que nos llegue la menstruación. Una semana antes de nuestra menstruación, nuestro cuerpo tiene unos cambios hormonales y una bajada bastante abrupta de la progesterol, que es la hormona que se encarga de hacer todo el proceso de protección de tu útero para la creación de vida. Sin embargo, cuando no hay fecundación y cuando no quedaste embarazada, pues tu cuerpo empieza este ciclo nuevamente para prepararse para el proceso de menstruar. En esta etapa, que es el proceso de menstruación, hay varios cambios hormonales y aparte de eso se eleva muchísimo la energía por este cambio. Es decir, tu cuerpo demanda un poco más de energía y es por esta la razón que te pide más energía. Por eso es muy probable que en esta etapa de tu periodo te dé mucha más hambre, te dé ansiedad, pero es súper importante que en este video y con los tips que te voy a dar, descartes que tengas una alteración hormonal modulada por tus hormonas. Porque tus hormonas son las encargadas de manipular o están a cargo de tus emociones. Entonces, muchas de nosotros dicen, no, es que estás loca, es que eres inestable y muchas veces ni siquiera es tu responsabilidad. Son tus hormonas que están desbalanceadas. Entonces, hablemos de ellas. Las más principales son el estrógeno y la progesterona. Del estrógeno hay varios estrógenos, pero hoy nos vamos a enfocar en el estradiol, que es uno de los principales y vamos a hablar de la progesterona. El estradiol, por su lado, tiene una función fundamental en preparar tanto las mamas como el útero para el proceso de fecundación y la progesterona, ya hablamos de sus funciones. Los dos deben estar en un balance adecuado para que tu cuerpo funcione de forma correcta y esto impacte directamente tus hormonas. Muchas mujeres están teniendo actualmente problemas tanto de fertilidad como de temas hormonales o también están relacionando depresión, ansiedad a alteraciones relacionadas con las hormonas. Lo importante es que tú sepas que la alimentación sí tiene un factor fundamental y un impacto directo sobre tus hormonas, sobre todo tus hormonas femeninas. Las personas que sufren de síndrome bariopoliquísico, de miomas, de endometriosis, todo esto tiene un impacto directo de la alimentación. Es decir, si tú estás sufriendo alguna de estas condiciones, muy seguramente tus hábitos y tu alimentación está influenciando esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando nosotros comemos mal, cuando tienes una mala dieta, cuando tienes una dieta rica en azúcares, rica en productos de panificación, rica en carbohidratos, en productos ultraprocesados o productos de panadería, no consumes vegetales, consumes muchas gaseosas, estás estresado y no duermes bien, pues es el panorama perfecto para que tu cuerpo haga una alteración metabólica. Condiciones como la resistencia a la insulina, que es un problema en la transformación de los azúcares por tener una mala dieta como la que te acabé de mencionar o consumir muchos carbohidratos, van a hacer que tu cuerpo empiece a elevar la insulina dentro de su ambiente hormonal. Y esto lo que va a hacer es que tu cuerpo, frente a este proceso, tanto inflamatorio como hormonal, sacrifique tu sistema reproductivo. Por eso muchas mujeres tienen ciclos menstruales irregulares. Tener un ciclo menstrual irregular no es normal. Tener mucha coagulación dentro del ciclo menstrual no es normal. Tener mucho dolor o dolor incapacitante dentro del ciclo menstrual no es normal. Pero la buena noticia es que todo esto es reversible con buena nutrición. Entonces vamos a hablar de las hormonas que participan en este proceso, pero teniendo en cuenta que en todo momento que tu alimentación va a tener un factor clave y al final vamos a hablar de qué daña tu alimentación y de qué es súper clave que tú incluyas para poder revertir y tratar este tipo de condiciones. El estradiol y la progesterona deben estar en un balance perfecto. Muchos de nosotros nos hacen exámenes y salen dentro de los rangos normales. Pero lo que nosotros deberíamos detectar y deberíamos evaluar si realmente hay un balance entre el estradiol y la progesterona. Estos exámenes pueden salir muy elevado al estradiol y baja la progesterona. Y este desbalance es lo que genera una alteración metabólica. Hay algunos signos y síntomas que pueden darte una señal de que esto puede estar mal. Así tus valores estén dentro de la normalidad. Si este balance estradiol-progesterona está sustancialmente elevado al estradiol, es posible que estés teniendo una alteración hormonal y que tus sensaciones de depresión, de fatiga, de incluso endometriosis, mioma, cansancio, todo esto está relacionado con un desbalance de estas hormonas. Tanto la elevación del estradiol como la baja de este supone una alteración hormonal y va a suponer unos efectos en tu organismo. El estradiol que esté por arriba o que esté por debajo supone una alteración hormonal y va a generarte efectos en tu organismo. Cuando llegamos a la menopausia se disminuye mucho el estradiol y por eso nos dan los calores, la sensación de fatiga y el factor de riesgo de osteoporosis. ¿Qué eleva el estradiol? Por ejemplo, en este caso cuando tenemos sensación de mal humor, de cambios en las emociones, es posible, como veníamos hablando, que sea un desbalance entre estradiol y progesterona. Entonces, ¿qué eleva el estradiol? Hay factores que son súper claves. Uno es el uso de discriminados anticonceptivos. Lo otro son los disruptores endocrinos, que los disruptores endocrinos no es otra cosa, que son compuestos sintéticos que están en los jabones, en los perfumes, en los productos plásticos cuando se ponen a calefacción, en los olores, por ejemplo, los olores de las velas. Entonces, todos estos compuestos que son disruptores endocrinos, no quiere decir que todos los compuestos que sean, que hacen parte de los jabones o de los productos de cuidado personal, tengan disruptores endocrinos, pero muchos de ellos los poseen. Entonces, hay que revisar muy bien cuáles son esos productos que están libres de estos disruptores endocrinos, porque esto puede alterar o elevar el estradiol. ¿Qué son los disruptores endocrinos? Son compuestos que se mimetizan y se parecen a tu hormona, a tu estradiol, y tu organismo siente que está recibiendo más estradiol, que se está elevando. Por ende, genera unas consecuencias, porque se unen a los receptores. Entonces, él lee que son como hormonas idénticas y genera una reacción en tu organismo. Entonces, muchos de los casos de endometriosis están relacionados con esto. Entonces, ¿qué genera la elevación del estradiol? Pues genera endometriosis, enfermedad o riesgo de cáncer de mama, de cáncer de útero, y enfermedades relacionadas como síndrome oro poliquístico o factor de riesgo para sufrir. También puede pasar que el estradiol se baje. ¿Qué causa que se baje el estradiol? También la mala alimentación, los malos hábitos en la dieta. Adicional a esto, ¿qué sucede? De forma natural, cuando llegamos a la menopausia, como lo veníamos hablando, el estradiol o el estrógeno o este tipo de estrógenos se baja. Y tu cuerpo, en compensación, va a elevar el colesterol, que es un transportador de este tipo de hormona. Entonces, es normal que en la vejez el colesterol se eleve. O muchas veces, las mujeres tienden a tener el colesterol elevado porque tienen una disminución del estradiol o de algunos estrógenos en su composición o en su sistema. ¿Qué síntomas sientes cuando tienes el estradiol bajo? Calores, dificultad para dormir, problemas en el proceso de fecundación, es decir, anovulación. Muchas mujeres son poco fértiles porque tienen el estradiol bajo a consecuencia de hábitos o de temas de alimentación. De forma natural, nuestro cuerpo baja los estrógenos cuando estamos en la menopausia. Toda la sintomatología de la menopausia va a estar presente cuando tenemos el estradiol bajo en edad fértil. Adicional, ansiedad, depresión, también puede estar relacionado con esto. Así que si tú tienes esta sintomatología, puedes hacerte algunos exámenes como homocisteína, B9, B12 y también el balance progesterona estradiol para analizar todo el cuadro completo porque todos esos exámenes tienden a salir alterados. Como te decía anteriormente, el balance progesterona estradiol puede salir normal, pero si hay una elevación sustancial del estradiol, puede haber una alteración hormonal. Revísalo y si esto está pasando, es posible que tu depresión, ansiedad o calores en la noche estén muy relacionados con esto. Adicional, hay mujeres que se les eleva mucho el colesterol y no saben por qué. Muchas veces también está relacionado a que hay una baja en el estradiol. Entonces, ¿qué daña o qué impacta tus hormonas? Lo primero que debes revisar es los lácteos. Los lácteos pueden generar una elevación de los estrógenos sin que tú lo sepas. Si tienes una dieta muy alta en lácteos, deberías revisarla o disminuirla o hacer una redistribución de los nutrientes para que tengas una alimentación que sea funcional para ti. Segundo, revisar en tu uso y en tus hábitos o en tus productos de aseo si tienes disruptores endocrinos. Vamos a hacer otro video explicando cuáles son ellos, cómo puedes detectarlo y cuál es el tipo de disruptores endocrinos que hay en cada tipo de producto. Pero ya en internet hay mucha información sobre esto que te puede dar unas luces. Así que si tú estás sufriendo tanto de endometriosis o de alguno de esos síntomas, revisa que los productos que estés utilizando no tengan disruptores endocrinos porque esto va obviamente a impactar tu sistema hormonal. Número tres, obviamente las dietas muy altas en carbohidratos, ya hablamos un poco de esto, pero si puedes eliminar por completo el azúcar de tu alimentación, sería maravilloso y esto va a contribuir de forma muy positiva a tu vida, a tu alimentación y a tu balance hormonal. Número cuatro, revisar el metabolismo del hígado. Las hormonas, los estrógenos sobre todo, se metabolizan y se metilan en el hígado. Una alteración hormonal o una falta de la funcionalidad del hígado puede estar evitando que esa metilación se dé de forma correcta y hayan, queden estrógenos libres en tu torrente sanguíneo que estén generando una alteración, una elevación de estos estrógenos o de este estradiol. Entonces para sustentar esto, hay un suplemento que se llama DIM, lo pueden buscar así, que puede contribuir a esto. Sin embargo, revisa que no haya una alteración relacionada con esto. Si tú tienes hígado graso o tienes resistencia a la insulina, es muy posible que estas dos cosas estén coexistiendo. Y por último y no menos importante, es la constipación o el estreñimiento. En el estreñimiento, tu cuerpo hace una recaptación tanto de colesterol como de algunas hormonas porque la última porción del colon es donde tu cuerpo hace este proceso y si tus heces se quedan ahí suspendidas, este proceso se va a seguir y va a continuar haciéndose. Entonces, por ende, la constipación hay que tratarla y puede ser uno de los factores que esté elevando también el colesterol y esté elevando tus hormonas o la cantidad de estradiol que tengas en tu cuerpo y en el balance hormonal de tu cuerpo. Entonces, ahora sí, ¿qué hacer desde la nutrición? Puedes hacer varias cosas. Dormir muy bien es una de las cosas que parece una sencillez pero es fundamental porque en la noche y en descanso genera o permite el balance hormonal. Tras nochar va a seguir afectando tus hormonas, así que duerme muy bien. Número dos, ya te lo dije hace un rato, eliminar por completo el azúcar de la dieta pero también los ultraprocesados. Número tres, elevar las grasas dentro de tu dieta. Las grasas actúan como precursores y transportadores de las hormonas, también de la vitamina D3 y el colesterol. Entonces, las grasas van a permitir, uno, mejorar tu ambiente hormonal y segundo, que tengas más disponibilidad de estas hormonas y tu cuerpo funcione un poco mejor. Al mismo tiempo, debes disminuir lo que ya te dije, azúcares y carbohidratos. Sin esa disminución, no se da este efecto. Y número cinco, limita el consumo de lácteos si estás sufriendo de esta condición o si vas a consumir, prefieres solamente los que son altos en grasa o muy madurados. Estos tienen mejor digestibilidad, mejor fermentación y también van a permitir que tengas una absorción. Vas a poder utilizar las grasas que tienen estos lácteos pero consúmelos con moderación, más bien bajos para que no tengas el efecto negativo. Así que, esta información va a garantizar y te va a ayudar a balancear tus hormonas. Si esta información te hace sentido, te sirve, por favor, compártela con la persona que lo necesite o con tus familiares para que puedan balancear sus hormonas de forma correcta. o si hay personas que tengan infertilidad. Si no has seguido nuestro canal, por favor, dale clic en la campanita para que no te pierdas de información de valor. Y yo soy Diana Castillo, tu nutricionista y epidemióloga y aquí te educo para que aprendas a nutrirte y no tengas que medicarte.